Bueno Álvaro, te deseo muchas felicidades de Navidad, mi nombre es Turma Mauricio y te quiero contar un poco de lo que va a ser de mi Navidad, pues quiero gozar con mi familia, pasar mucho tiempo con ellos y desearles muchos éxitos y te deseo lo mejor en esta época de prosperidad y que te vaya muy bien a ti y a tu familia. Muchas gracias.